Amiga, aquí es que se coja el trencito para ir para la playa. Sí, aquí mismo es. Usted como que quiere problemas. No, pero es así, pero... ¡No! ¡Vámonos! Sean todos bienvenidos. Esto es La Caramba La Comercial. Muy alegre, entretenido. Esto es La Caramba La Comercial. ¡Oh, yeah! La Caramba La Comercial. La Caramba La Comercial. ¿Qué puedo yo decir? Bienvenidos, señores, a una entrega más de La Caramba La Comercial. Hoy tenemos un programa sumamente especial. Soy Miguel Alcántara, para el que no me conoce, generalmente siempre hay alguien que no conoce a uno. Pero hoy vamos a pasarla súper bien. Y además, que me acompaña en el día de hoy... ¡Luli Rocha! ¡Hola! Buenas, buenas. Me traigo el micrófono. ¡Bienvenida! ¡Lo necesitaba a mí, la alcántara! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! Bueno, un poco, un poco. Bienvenida, Luli, bienvenida. Estoy un poco preocupada. Agradecida por la invitación, pero preocupada. ¿Y por qué? ¿Sabes lo que va a dar que hablar? ¿Ah, qué? Este programa. No, ¿y por qué? ¡Ay, sí! Tú no eres famosa, ni yo tampoco. O sea, ¿qué va? ¿Qué? Dios los cría. Pues vamos a hacerlo como en los viejos tiempos. Dale la bienvenida a tu público, Luli. ¡Para! ¡Hola! No, genial, genial. No te vi, no tengo ojo. No, no, no tiene ojo. Bueno, pero mira aquí, si tú puedes mirar el bombillito que se enciende. ¡Se enciende la canción! La que se enciende es la tuya. Aquí sí. No seas desacreditado. No muerdas la mano que te dio de comer. ¡Sí! Si tú no la muerdes, no hablan. Bueno, señores, vamos a pasarla súper bien con Luli Rocha, una excelente modelo, actriz, mala cantante y además... ¿Cómo que es mala cantante? Un canto horrible. Perdóname, o sea, hay que ser sincero. A lo largo del programa, antes de finalizar, por supuesto, les voy a entonar una canción que he preparado para todos ustedes. Muy bien. Pues vamos de inmediato al contenido de La Carambola Comedy Show y vamos a algo que Luli y yo hicimos juntos. ¡Ay, sí! ¡Qué lindos recuerdos! ¿Te acuerdas aquella vez? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo hicimos juntos? No lo puedes decir. No sé qué lo voy a decir porque... ¿Y por qué te meñaste así? Aquí está el Tito Ángel, que Luli hizo conmigo. ¡Dale, che! ¡Dale, que me gustó! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, cierra los puños, ponlo en la cámara, ponlo en la cámara, piensa en un número ¡Me muero, Tito Ángel! Del 1 al 100 Ya ¿Ya? Sí ¿Qué número elegiste? 99 ¿99? Sí Abre la mano ¡Ay! Mira, mira, mira el número ¡Ah! ¡Me muero! Yo soy el 1, yo soy el único, Tito Ángel, me encanta ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Vos podés solucionar todo así en la vida, todos los problemas? No, no, yo solamente hago truco Eso yo se lo dejo a Leonel ¿Es que te...? ¿Tienes? Tengo un problema ¿Tiene un problema? Sí Todas las mujeres bonitas tienen un problema No, hay una tipa que me está persiguiendo porque le debo dinero ¿Le debe dinero? Sí ¿Y cómo? ¿Cuánto le debe? Mil pesos ¿Mil pesos a la tipa? Sí, pero no tengo, no tengo mil pesos, no tengo minutos, no tengo nada y necesito que me ayude ¿Por qué? Ahí está el asunto, las mujeres bonitas nunca tienen un minuto ¿Tú cumpleaños recientemente? Sí ¿Tú cumpleaños recientemente? Ay, ¿cómo sabes? Siempre hay un año y una época que uno tenga que regalarle Pero nada, entonces tú tienes un problema con una mujer Sí ¿Y quieres un truco? Ayúdame, porfa Pues entonces vamos a parecerte la solución a ese problema ahí ¡Pero ven aquí! ¿Qué onda? Yo te digo, pero si tú eres una mujer, tú eres muerto, págame ¡Pero no era eso! ¡Págame el dinero! Oíste, págame mi dinero ¿Tú viste que tenía problemas con una mujer? ¡Pero la tipa no! Era el dinero lo que quería que apareciera ¿Cuánto le debe? ¿Cuánto le debe? Mil pesos Mil pesos Pues entonces vamos a ponerte a producir ahí atrás y Sáquate el dinero Tienes los mil pesos ahí atrás Pues toma y vete ahí ya Pues entonces la desaparecemos y te fuiste ¿Te gustó? Ay, eso es maravilloso, Tito Banco y no puedo creerlo ¿Vos sabés que cuando yo era más pequeñita tenía así como ilusión de ser maga? ¿Sí? Sí ¿Y qué pasó? Y aprendí muchos trucos ¿Y entonces? Aprendí un truco buenísimo ¿Tú también, eh? Yo pensaba que era más yo, hacía los trucos porque yo soy el del show Tú eres del público, pero vamos a ayudarte Que salga en televisión Te lo puedo hacer, te lo puedo hacer ¿Estamos saliendo en vivo? ¿Y cómo era el truco? ¿Cómo era? Bueno, yo te puedo hacer desaparecer 500 pesos ¿Sí? ¿Y cómo? Dale, dale No me acuerdo ¿Eh? ¿No te acuerdas? Pues tú sé, vamos a ayudarte Entonces aquí están los 500 pesos Sí Vamos a ver, ¿cómo es que tú lo vas a desaparecer? Mira, tú te pones así a pensar, en armonía, cierras los ojos, así tranquilo, pero cierras los ojitos, así tranquilo, y lentamente vas a escuchar mi voz, entonces, hablamos ¿Cuándo lo abro? ¿Cuándo lo abro? ¡Uy, pero qué buena, eh! Desapareció la cuarta y también se desapareció ella, me superó ¿Y dónde se habrá metido la muchachona con los 500 pesos? Todas las mujeres bonitas dejan a una en cuenca, pero nada ¿Y dónde se habrá metido? Bueno, seguiremos caminando a ver si la encontramos Amiga Tito Ángel ¿Qué pasó? ¿Tú no viste una muchacha por aquí? Blanquita, rubita ¿Una flaca ella? Sí, sí, sí Sí, claro que me tumbó con 500 pesos Una ladrona, mi hermano, me acaba de tumbar a mí también, con mil pesos ¿De verdad? Sí, mi hermano ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué hacemos? ¿Pero tú la viste? ¡Oh, pero cualquiera se desaparece en este caos! ¡Agárrate de ahí! ¡BAM! Continuamos aquí en La Carambola Comedy Show en compañía de Luli. ¡Ey! ¿Luli? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! Una mujer que es madre, que todo el día trabaja y trabaja y trabaja, tiene la fuerza suficiente como para... ¡Date! ¡Ey! 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 Yo tengo una tía que es madre también. Bueno, mira, hay cosas que son inevitables como criticar por ejemplo a la familia de uno, Luli. Nosotros los seres humanos solemos siempre tener cosas que son como mala costumbre. Entonces es inevitable a veces que sucedan esas cosas. Por ejemplo, que tú estás bebiendo y llega un momento como que de la beba, tú te pones como aburrido. Entonces tú comienzas como a quitarle la etiqueta a la botella y a quitarle la etiqueta. Eso es inevitable. Es verdad, eso se suele hacerse. Sí. Hay muchísimas cosas inevitables, como por ejemplo... ¿Sí? ¿Cómo por ejemplo? Tú viste las funditas que vienen los electrodomésticos que tienen como las bolitas así. Sí. Eso lo llaman papel de embalar. Sí. Y de aquí... Y de aquí... Y de aquí... Eso es así. Me gusta. Hay otra cosa inevitable que también hacemos. Es que cuando alguien está entrando a tu casa, tú le preguntas... ¡Oh! ¿Y ya llegaste? ¿Y si estás ahí? ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! A mí luego me pasó eso. No, ¿qué va? No. O por ejemplo... Por ejemplo, cuando te majas un dedo, un dedo del pie o te apretas algo, es inevitable tirar una mala palabra. ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡La rec... Mete un dedito en una mecedora, el chiquitito siempre. ¡Ay! El chiquito, que duele como la... ¡Duele! ¡Duele! El que está en la mecedora, como te pinces... Bien. Hay otra cosa que también es inevitable. Es que cuando tú estás en la piscina y comienza a llover, cuando tú estás en la playa, tú ves todo el mundo corriendo con una mujer. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú estás adentro. Es como la misma agua. Exactamente. Eso es así. A mí me suele suceder una cosa que yo creo que todo el mundo lo hace. ¿Es inevitable en ti? Sí. Ajá. ¿Cómo qué? Es inevitable hablar con los objetos, por ejemplo. Si estoy abriendo un frasco de mayonesa y le doy y le doy y yo... ¡Ajá! Y tú vas conmigo y no, y le doy así. Nunca lo hablo, pero hablo. Yo tengo una tía que habla con las plantas y dice... ¿Qué dice mi matita de cereza, oye? ¿Qué dice? ¡Ay, pero ya he hecho la hojita! Pero estaba fumada tú, tío. ¿La planta de qué era? Hay gente que le habla a las plantas. ¿La planta de qué era? Bueno, no sé, pero ella salía de ahí a perísima. Bien. Hay otra cosa que es inevitable también en los humanos, que es caminar de un lado a otro cuando estás hablando por teléfono. Ay, sí. Sí, no, no, claro, sí. O tú comienzas dibujando un papelito y dices, fíjate, esta situación y comienzas a rayar el mismo número, eso es inevitable también. Hay algo que es inevitable, Miguel Alcántara, y que no entiendo por qué, cuando empieza a llover, por qué la gente, por ejemplo, baja la cabeza, levanta los hombros y achira los ojos. Sí, pero vamos a mojar. Como que, no sé, se va a mojar igualito, eso es inevitable. Eso es así. También cuando estás hablando por teléfono, siguiendo con el tema de los teléfonos, y estás explicando la dirección, tú comienzas a hacerle señas por la mano. Por ahí no es, por ahí no te metas, dame la vuelta en un. No, no importa que la mente, da la vuelta en un, pero da la vuelta, eso es inevitable también. Otra cosa que es inevitable, y también me pasa. Sí. Sí, yo digo, por ejemplo, subí para arriba, bajé para abajo, salí para afuera y entré para adentro. ¿Por qué o qué? ¿Tú sabías que en casa había un perro que le decían para adentro y para afuera? Cuidado. Y un día le dieron, sal para afuera, para adentro, para afuera, y el perro no supo que se explotó. Sí, hay otra cosa que también es inevitable, es que cuando vas a empezar un cuento dicen, fíjate, a un amigo mío le pasó el amigo tuyo, siempre el amigo tuyo. ¿Sabes qué me pasa a mí, Miguel Alcántara? Ajá. Realmente a las cinco de la mañana, no, esas eran otras épocas. Cuando tocas la puerta de tu casa y te preguntan quién es, yo. Sí. De mi casa, yo. Es inevitable. Como es yo, yo te conozco. Bien. Bueno, son las cosas inevitables que hacemos los seres humanos. Bueno, mientras tanto hay algo que es inevitable. Y es investigar las cosas más profundas. Y aquí la tiene Nilo Tolero. Bueno, vamos a empezar. Somos de cámara lenta. Vamos a ir a llamar. Vamos a ir a llamar. Vamos a ir a llamar. Una de las cosas más claras de las profesiones de los bomberos ¿Por qué carajo? ¿Por qué caramba? ¿Por qué recorcholis? Ellos se deslizan por un tubo cuando hay un incendio Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego de tu amor Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego de tu amor Como nos dimos cuenta, mucha gente no sabe ¿Por qué esa extrañeza de tirarse por un tubo desde un segundo piso en la estación de bomberos? Sin embargo, fuimos a una exhaustiva investigación Para probar, mediante las palabras de un bombero ¿Por qué lo hacen? ¿Y cuál es el asunto, o el gustico, de tirarse como si fueran strippers? El niño se llamaba con él, porque llegaba el bombero desde niño Yo veía el tubo y siempre decía que querían tirarme por el tubo De cumplido, 18 años, que empecé al cuerpo bombero Desde que empecé a ir al cuerpo bombero preguntaba ¿Cuándo yo no me voy a dar el entrenamiento a tirarme por el tubo? Hasta que un martes, el lunes empezamos Y el martes entonces fue la práctica de tirarlo por el tubo Y desde ahí siempre me he tirado por el tubo, gracias a Dios Hace muchos años, cuando los bomberos eran tirados por caballos O carreta El personal dormía arriba Y abajo estaban los caballos listos para salir Entonces se desplazaban por el tubo En aquel entonces eran madera Entonces le ponían una resía para que no hubiera estilla Entonces por ahí se desplazaban Luego viene el tubo de hierro Entonces así el personal hoy día vive de esa manera Encima y los camiones abajo Para salir rápidamente Nosotros que sabemos de Montongo Hemos desenredado esta tripa De por qué los bomberos se deslizan en un tubo Mientras tanto os recomendamos A que se les suba el sueldo a los bomberos Por favor, que los suplan de todos los materiales Para poder salvarnos ante cualquier incendio Soy Nilo Tolero Y a pesar de que hace fresco me estoy quemando Y nos vemos en una próxima entrega Ay, sí, hermana Pero cuéntame de tu novio, ¿qué tal? Ay, sensacional Cuando estamos juntos Me baja la luna Me baja las estrellas Me baja el sol No me baja la playa porque está abajo Ay, menos mal que son esas las cosas que te bajan Yo espero que no te baje nada más Hasta que no te hable de botas Continuamos, Miguel Alcántara Con mucho más de la carambola Me encanta estar acá Sí Cuidado que te voy a robar el programa Bien, vamos, dices tú que continuamos Aquí también con esa baila Sí Ay, sí Ok, tras la pausa Muchísimo más de la carambola No se lo pierdan que ya regresamos Y yo te tengo una sorpresa aquí Ya tenemos la pausa Sí ¿Tú te vuelas de Chicho y Chicha? Ay, sí No, pero yo era Chicho y tú Chicha Híjole, güey Changi, 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 changi No lo vimos a Cutico y a Benito Ahora estamos aquí con Chicho Y Chicha porque eran muy pedos Y ahora estamos aquí Eso me recuerda como a Divertilandia Cutico, mírame, tú tienes que hacer la chicha Ay, yo tengo un chiste, Chicha Tíralo Tíralo, Chicho Tíralo, Chicho Oye, ¿qué le dijo Hugo o otro? ¿Qué le dijo? Ahí nos vemos Pero muy malo, Chicho, muy malo, Chicho A ver, supéralo, supéralo No, supéralo Supéralo El mío más bueno, ¿qué le dijo? Un pingüino a una pingüina ¿Qué le dijo, Chicha? Te quiero como pingüina Musiquita de payaso No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video